bueno que el señor le bendiga amados hermanos y todos los amigos que van a estar viendo esta transmisión en esta hora en esta noche no sé qué hora tendrá usted pero gracias por su sintonía y por lo que están van a estar viendo después de esta transmisión ya sea mañana o pasado mañana como sea pero que el señor también les bendiga grandemente en esta noche lo hemos reunido cuatro personas en este canal en esta transmisión para hablar sobre el tema que obviamente ha ido este esparciéndose ya por muchos canales y por muchos por muchas redes sociales por personas que argumentan de que jehová es satanás entonces en esta transmisión eso va a ser el tema quién es jehová si jehová realmente satanás o es dios según las sagradas escrituras prácticamente eso va a ser el tema de este diálogo semidebate que tendremos ya hemos acordado con los que estamos aquí en el panel quiénes va a ir primero y quiénes y cuántos son los tiempos y qué es lo que se va a hablar cada uno pues tendrá cada grupo tendrá un total de 15 minutos perdón 10 minutos cinco minutos perdón cinco minutos para argumentar cinco minutos para refutar y otros cinco minutos para contra refutar las afirmaciones estemos estaremos haciendo tomando turnos para que todo vaya bien y en orden y trataremos de no hablar por encima del otro para que no se escuche bien raro o medio alterado la transmisión yo soy el pastor mano solís este el dueño del canal pastor mano solís y es muy pues un honor pues poder defender la verdad de dios quiero también darle el lugar al pastor julio que también se presentará y después del pastor julio puede también presentarse el canal rompiendo timidez adelante tiene tiene apagado el micrófono ya está verdad yo les bendiga a todos en primer lugar gracias a dios por esta oportunidad y pastor manuel también gracias por esta oportunidad y simplemente pues vamos a estar aquí como ya explicó nuestro amado pastor y saludos ahí para los caballeros son todas mis palabras para empezar muy buena noche para todos que la bendición del padre nos persiga nos alcance y nos abrace gracias a todos los que ya están conectados gracias manuel por hacernos una vez más la invitación esta vez en tu canal para poder seguir compartiendo cada uno lo que hemos aprendido de la palabra del señor y no solamente de la palabra del señor sino de la de la revelación del padre para este tiempo así de que les invitamos a que por favor se queden ahí porque vamos a abordar temas muy interesantes que seguro van a ser de bendición para cada uno así es saludos buenas noches aquí en guatemala pues es ya saludamos con buenas noches verdad saludos para ustedes hermanos amigos todas las personas que nos ven pues por el canal o por el medio que nos vean nos escuchen pues estamos acá nuevamente reunidos para compartir un poco del conocimiento que vamos adquiriendo según las investigaciones y y lo que vamos estudiando respecto a la biblia ahora entonces estamos aquí nuevamente saludos un abrazo fuerte y gracias por estar con nosotros perfecto gracias vamos entonces a aprovechar bien el tiempo y dejar al canal rompiendo tinieblas que ellos comiencen con su argumentación o primer texto ya que el ese es el objetivo de este debate presentar los textos y pues le damos claro el tiempo tienen cinco minutos gracias para comenzar queremos citar no no un texto sino un pasaje bíblico de varios versículos que se encuentran en el evangelio según san juan capítulo número 8 versos 26 en adelante donde jesús sostiene una plática con los fariseos con los judíos de su tiempo y creemos nosotros que en esa plática jesús hace una denuncia clara de que el padre de ellos o el dios que ellos adoran que es que va de los ejércitos es el mismo satanás vamos a leerlo verso 26 muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros pero el que me envió es verdadero y yo lo que he oído de él esto hablo al mundo pero no entendieron que les hablaba del padre les dijo pues jesús cuando hayáis levantado al hijo del hombre entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo sino que según me enseñó el padre así hablo porque el que me envió conmigo está no me ha dejado solo el padre porque yo hago siempre lo que le agrada hablando de estas cosas muchos creyeron en él dijo jesús a los judíos que habían creído en él si vosotros permaneciéreis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres le respondieron linaje de abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie como dices tú seréis libres jesús les respondió de cierto de cierto os digo que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado y el esclavo no queda en la casa para siempre el hijo si queda para siempre así que si el hijo es libertad seréis verdaderamente libres sé que sois descendientes de abraham pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros yo hablo lo que he visto cerca del padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre respondieron y le dijeron nuestro padre es abraham jesús les dijo si pues si fue seis hijos de abraham las obras de abraham haríais pero ahora procuráis matarme a mí hombre que os he hablado la verdad el a cual he oído de dios no hizo esto abraham vosotros hacéis las obras de vuestro padre entonces le dijeron nosotros no somos nacidos de fornicación un padre tenemos que es dios jesús entonces les dijo si vuestro padre fuese dios ciertamente me amaríais porque yo de dios he salido y he venido pues no he venido de mí mismo sino que él me envió porque no entendéis mi lenguaje porque no podéis escuchar mi palabra vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira de suyo o de sí mismo habla porque es mentiroso y padre de mentira y a mí porque digo la verdad no me creéis creemos nosotros que esta épica plática que jesús sostuvo con estos fariseos nos está poniendo de frente una revelación impactante y es que los fariseos aún no conocían al padre vemos en uno de los versículos a los cuales les dimos lectura que dice claramente y no entendieron que les hablaba del padre quiere decir que ellos creían ser hijos de dios pero en realidad dios o el padre el verdadero dios en este caso fue Jesús el que lo llegó a presentar por eso ellos no entendían que les hablaba del padre y todos sabemos muy bien que los judíos no pueden aceptar a otro que no sea jehová de los ejércitos porque ellos sostienen contundentemente que jehová de los ejércitos es uno solo ok entonces entonces este para nosotros este pasaje bíblico revela realmente esa verdad cuando jesús les dice que son hijos de su padre el diablo creemos que se refiere a jehová porque las características que jesús refiere cuando dice de vuestro padre el diablo es homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira de él mismo está hablando entonces vemos nosotros que el carácter de jehová es idéntico a lo que jesús describe cuando habla cosas buenas él se autoproclama se autolaba entonces homicida tenemos cientos y cientos de citas bíblicas donde ha sido un homicida de primera no solamente un homicida un magmicida que mata niños que mata bebés inocentes que todavía no tienen conciencia ni raciocinio de sus acciones por el momento ahí estoy perfecto perfecto los cinco minutos exactos bueno refuto yo entonces y después ustedes tendrán oportunidad de contar refutar comienzo mi tiempo ahora bueno el texto que que citaron juan 8 44 dice vosotros soy de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer eres homicida desde el principio y no ha permanecido una verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira jesús le dio estas palabras a un sector de judíos específicos no a todo israel eso es lo que ustedes tienen que entender no a todo israel sino a un sector de judíos específicos no a todos los judíos de su tiempo y había una secta de judíos que decían ser siervos de dios pero sólo de labios porque con sus hechos decían otra cosa esta secta o este sector de judíos se llamaban fariseos no eran todos los israelitas fariseos era un sector no más que se llamaban fariseos a esta gente es a quien el señor le dice vosotros sois de vuestro padre el diablo cuando el bautista arrepentió esta gente estos fariseos y saduceos le dijo generación de vivos a mateo 3 7 quien os enseñó huir de la ira venidera de la ira venidera a hacer pues frutos dignos de arrepentimiento sé que sois de abraham dijo juan el bautista esta gente abraham tenemos por padre dijeron ellos y juan batista dijo dios puede levantar hijos de abraham o de estas piedras entonces tenemos que entender eso ahora el versículo 40 de juan 8 dice pero ahora procuráis matarme a mí hombres que os he hablado de hombres que os he hablado de la verdad la cual he oído de dios no hizo esto abraham ellos decían que eran hijos de abraham como mis oponentes dijeron pero no aceptaban jesús hombre que había hablado de la verdad por eso abraham dice el padre de los judíos que sabrán padre de la fe como dice hebreos 11 que por la fe fue justificado abraham y abraham servía a jehová y cómo era que era justificado si se viaja a jehová no hizo tal cosa que no hizo abraham tratar de matar a jesús o tenía odio hacia el mesías porque abraham vio el día del señor es más jesucristo mismo lo dice jesucristo mismo dice que abraham vio su día y se alegró se gozó cuando lo vio que no hizo abraham que los fariseos hicieron odiarlo despreciarlo rechazar eso no lo hizo abraham porque abraham era un hombre de dios y a quien servía abraham a jehová por eso jesús dice si fueses hijo de abraham versículo 39 las obras de abraham haría o sea el señor les está diciendo si ustedes verdaderamente fueran hijos de abraham las obras de abraham haría y que hizo abraham tuvo fe en jehová que hizo abraham obedeció a jehová y eso le fue contado por justicia hebreos 11 en adelante una en adelante dice que abraham fue contado por justicia su obediencia y su fe fe en quien en jehová y eso le contó por justicia si ustedes dicen que jehová satanás entonces ustedes tienen que de alguna forma probar que abraham subió al cielo o está en la presencia de dios sirviendo al diablo ahora tendría que explicar cómo es que alguien sirviendo al diablo puede entrar al reino de los cielos porque abraham entró en el reino del cielo es más el señor lo dice cuando veáis abraham a isaac y jacob sentado a la mesa de dios o en el reino de dios y vosotros le dijo el señor a los fariseos estéis excluidos sé que eso tienen que ustedes reconciliar ahora el señor no les estaba diciendo a todos israel que eran hijos del diablo le estaba diciendo a un sector de fariseos a un sector de los judíos llamado la secta de los fariseos que decían amar con su boca a dios pero rechazaban al mesía esto no lo hizo abraham porque abraham era un hombre de verdadera con verdadera fe y él hubiese aceptado el mesía es más se gozó dice la vida cuando vio el día del señor no hicieron esto los fariseos más bien lo contrario se enojaron se airaron los quisieron matar lo acusaron por eso jesús le dice vosotros soy de vuestro padre diablo no porque todo israel era sirvía al diablo no es más jesús le dio a la mujer samaritana nosotros los judíos sabemos a quién adoramos nosotros los judíos incluyó a todos los judíos sabemos a quién adoramos a quién sirvimos y quién es a quien los judíos sirvían a satanás no era dios por eso jesús dice claramente nosotros sabemos a quién adoramos como judíos nosotros sabemos los que no saben son ustedes porque vuestro padre es el diablo entonces con esto yo creo que queda muy claro que jesús no se refería a todos los judíos sino a un sector de fariseos es más la biblia misma lo confirma tiempo adelante con sus cinco minutos ok cuando dices de que jesús no se refería a todos los judíos sino a un grupo específico pues el grupo específico del que estamos hablando es es del de los fariseos pero los fariseos quienes eran realmente eran las personas que tenían el mayor conocimiento de la ley de moisés o sea no eran no era cualquier persona en ese tiempo o sea ellos no se podían considerar como personas que por falta de conocimiento pudieran actuar de esa forma al contrario por el conocimiento que ellos ostentaban era que se comportaban de esa manera o sea ellos eran fieles servidores y adoradores de jehová de los ejércitos no está diciendo la biblia no da a entender ni da la pauta a creer que se refería solo a un grupo específico o que era a los fariseos porque incluso acá dice en uno de los versículos que leemos que jesús le había dicho a los judíos que habían creído en él entonces no está hablando solamente con los fariseos de hecho ahí no dice que algún fariseo haya creído sino que dice de los judíos eso nos dice claramente que no se refería solo a los fariseos que estaba hablando con un pueblo en general con una un grupo de personas donde habían personas de toda clase social entonces cuando jesús le dice a ellos que ellos no entendían que les hablaba del padre jesús estaba hablando del dios verdadero y cuando jesús les dice a ellos que el padre de ellos es satanás y que quieren hacer los deseos de su padre porque lo querían matar estaba hablando del dios al que ellos adoraban no estaba hablando refiriéndose al diablo como una figura como la que nosotros o se nos ha vendido en la religión si está hablando de una potestad está hablando desde el mismo que va de los ejércitos porque es su padre y él le dice que es satanás ahora porque nosotros decimos que toda la descripción que jesús les dice a ellos coincide con el carácter y el actuar de jehová de los ejércitos cuando dice que es homicida desde el principio si nos vamos nosotros por ejemplo al libro de primera de samuel capítulo 15 verso 3 nosotros nos topamos con la escena cuando saúl tenía que ir y ejecutar una masacre una masacre realmente abominable y dice ve pues y hiere a malec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él estamos hablando de destrucción la biblia dice que el ladrón vino a matar a robar y a destruir y fue precisamente lo que jehová le ordena a samuel que haga que mate que destruya y que se traiga lo que se robe prácticamente lo que ellos tenían dice ve pues y hiere a malec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él no hay piedad no hay piedad no hay misericordia no hay nada de lo que jehová dice tener mata a hombres mujeres y niños y aún a los de pecho si fuera un dios justo si fuera un dios que pensara que razonara entonces él hubiera por lo menos excluido a los niños pero no no lo hizo y luego dijo vacas ovejas camellos y asnos entonces quién puede tener esa mente para actuar y muchos dicen es que se les opuso pasa yo sé que vas a argumentar que se les opuso cuando venían de egipto a los israelitas pero para entonces ya había pasado alrededor de 600 años donde está entonces el perdón imagínate que lleguen a tu casa a matarte ahora por lo que tus antepasados de hace 600 años hicieron cosa que ni creo que sepas quién vivió hace 600 años ni que fuera tu linaje verdad entonces que llegue alguien a matar por algo que hicieron dirías que qué loco está planeando hacer esto eso precisamente fue lo que hizo jehová de los ejércitos al ordenar semejante matanza hasta ahí llego perfecto si quieres seguimos ese mismo texto y ahorita le doy los minutos al hermano solo quiero aclarar algo rapidito aquí a mi tiempo vamos a compartir el tiempo hermano vamos a comenzar aquí que voy a tomar dos minutos nomás usted toma el resto que hermano doctor julio ok usted dice que no se está hablando de los fariseos si se está hablando de los fariseos el versículo 13 de juan 8 se lo dice dice entonces los fariseos le dijeron los fariseos ese esos judíos que habían creído se refiere a los fariseos no a todos los judíos porque no todos los judíos habían creído en él había unos fariseos que habían creído él pero aquí estaba el problema que los fariseos aunque habían creído en él todavía tienen tenían malos deseos en su corazón y eso es lo que el señor estaba exponiendo versículo 13 dice entonces los fariseos le dijeron tú das testimonio de ti mismo entonces el contexto dice que son los fariseos y más abajo dice los judíos que habían creído en él quienes eran los fariseos sé que no es todos los judíos son los fariseos ahora otra cosa para entregar el minuto al hermano qué haría usted entonces cuando jesús dijo en el 54 de este mismo capítulo 8 de juan escuche bien lo que dice el señor respondí respondió jesús si yo me glorifico a mí mismo mi gloria nada es mi padre es el que me glorifica escuche bien esto el que vosotros decís que es vuestro dios escucharon mi padre dice el señor me glorifica el que vosotros decís que vuestro dios o sea los fariseos decían quieren que quien era su dios los fariseos y oba los fariseos decían que llevar a su dios entonces miren lo que el señor dice ese dios a quien ustedes llaman dios ese dios es mi padre juan 8 54 mi gloria nada es mi padre es el que me glorifica el que vosotros decís que es vuestro dios quien era el dios de los fariseos y oba y que dice jesús ese jehová es mi padre a ver cómo reconcilan esto esta noche cómo reconciliarán esto esta noche adelante pastor julio amén bueno yo quiero primeramente empezar claro argumentando todo lo que ha dicho el pastor manuel solís pues la verdad es que ciertamente amados hermanos cuando uno tiene errores por ejemplo al no saber leer el contexto eso es lo que lo que sucede y eso es lo que pasa y la verdad yo pienso yo pienso a veces que si uno leyera el contexto y no fuera uno agarrar solamente lo que en la biblia supuestamente parece mal entonces uno entendería porque claramente la biblia dice dice la biblia por ejemplo si si ponemos ahí me avisa pastor cuando termine el tiempo para terminar ahí la biblia dice claramente por ejemplo que todo lo que dios hizo desde el principio no lo hizo simplemente por querer hacerlo hay muchos canales ahorita y yo pudiera mencionar nombres y muchas cosas pero ciertamente todo lo que dios hizo lo hizo previamente advirtiendo por ejemplo muchos está atacando ahorita de que dios mandó un diluvio pero no dicen que no estuvo predicando 120 años y la gente lo que hacía era burlarse de dios y no no dicen que que noé les estaba diciendo o sea ellos dicen solamente que noé y su esposa sus hijos y las mujeres de sus hijos solamente eran los importantes pero ese es el error yo quiero tener esta mi participación primeramente empezando por eso para después poder entrar en lo que sigue pastor yo me quedo aquí con esto amén bueno me queda entonces un minuto todavía voy a aprovecharlo yo quiero que rompiendo tinieblas verdad tony y juel por favor nos explique el texto de juan 8 54 que dice si yo me glorifico a mí mismo mi gloria nada es mi padre es el que me glorifica el que vosotros decir que vuestro dios yo quiero que él conteste que ellos contesten dos preguntas en su cinco minutos quién es el dios de los judíos o de los fariseos a quien el señor se está refiriendo y por qué jesús dice que ese dios a quien ellos llaman dios es su padre hasta ahí ok aquí va la respuesta presten mucha atención por favor especialmente a todos los que nos están escuchando el verso 26 del mismo pasaje del mismo capítulo muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros pero el que me envió todo es verdadero quiere decir que hay un falso porque si no no estuviera diciendo el verdadero y yo o sea jesús le dice lo que he oído de él esto habló al mundo y luego dice el verso 27 para contestar de una manera muy categórica precisa y concisa a la pregunta que acabas de hacer pero no entendieron que les hablaba del padre quiere decir que desde entonces para llegar después ahorita al al verso 54 que es de donde nace tu pregunta quiero decirte que en el verso 27 ya ellos venían arrastrando una gran equivocación una gran equivocación según ellos oíme pero no entendieron que les hablaba del padre vuelvo y repito pero no entendieron que les hablaba del padre ellos no entendían que jesús estaba hablando del padre y según ellos era el mismo dios pero no ahora vámonos al 54 que es donde de donde nace tu pregunta según vos irrefutable verso 54 respondió jesús yo si yo me glorifico a mí mismo mi gloria nada es mi padre es el que me glorifica el que vosotros decís que es vuestro dios escucha esto el que como quien dice ustedes piensa es el que ustedes dicen que es si no no pero escucha es el que ustedes dicen que es como quien dice están equivocados eso es lo que ustedes creen eso es lo que ustedes piensan ahora ahora mira verso 55 pero vosotros no le conocéis entonces ellos manuelito ellos no sabían ni de qué estaban hablando ellos no sabían de qué estaban hablando jesús mismo lo dice en el verso 27 no entendieron que les hablaba del padre y luego le dice el que vosotros decís como quien dice yo te puedo decir a vos vos decís esto pero que sea cierto es otra cosa y esa ese es el origen semántico del texto acá para poderlo entender y para poder contextualizar de una manera saludable y precisa y no hacer interpretaciones vagas y acomodadas a las defensas de un argumento personal porque dice claramente el que vosotros decís que es vuestro padre y en el verso 55 viene y los remata súbitamente porque le dice vosotros no le conocéis más yo lo con le conozco y si dijere que no le conozco sería mentiroso como vosotros entonces manuel cuando están diciendo los ellos eran mentirosos porque ellos decían que era el padre de él pero no es así les está diciendo mentirosos porque no sabían ese es el verdadero esa es la verdadera interpretación de este versículo por lo tanto no podemos aceptar tu argumento y luego le dice pero no le conozco y guardo su palabra entonces esa es la respuesta que nosotros aportamos a tu pregunta exactamente bueno comienzo mi tiempo otra vez exactamente tony ese es el punto ese es el punto exactamente eso lo que acabas de decir tú mismo nos entregado el debate ese es el punto de que ellos decían que jehová era su dios ese es el punto eso es lo que ustedes no entendieron ya los entregó el debate eso era el punto que ellos decían ser hijos de dios esa era la mentira entonces eso les dice ustedes se dicen ser hijos de dios de cual dios del dios de los judíos de que otro dios hablaba los judíos sino era el dios de los el dios de el dios yo va de los ejércitos no dice eso y sabías 54 8 ahora pues yo va tú eres nuestro padre nosotros barro y tú el que nos formaste así que así que obra de tus manos somos todos nosotros eso es lo que los judíos decían eso es lo que los fariseos decían que yo va era su padre que yo va a su dios que viene el señor a decir ustedes dicen que yo va a su padre que yo va a su dios pues ese dios a quien ustedes llaman dios es mi padre y yo le conozco ustedes no le conocen porque ellos miren por la boca con la boca de sin amar a dios con la boca de a boca con los dientes para afuera decían amar ustedes nos acaban de entregar el debate muchachos tonicito joelito ustedes nos acaban de entregar el debate los acaban de dar la razón pastor julio los acaban de dar la razón es ese es el punto de que ellos mintían ese era el punto de que ellos decían ser hijos de dios pero no eran hijos de dios a cual dios ellos decían ser hijos de quien de jehová porque no había otro dios a quien ellos decían somos hijos de otro dios del dios sol de saturno de mercurio de de no de júpiter era de jehová de jehová eran hijos según ellos y ese jehová de quienes ellos según eran hijos era el padre de jesús ustedes nos entregaron el debate pastor julio adelante pastor muchas veces yo he estado pues como dijo usted al principio esto se ha estado mirando por por diferentes canales y muchas cosas y yo pongo atención cuando tengo tiempo y siempre he esperado lo que usted hoy explicó al principio que jesús cuando les dijo vosotros sois de vuestro él no se estaba tomando en cuenta porque era solamente un grupo de personas claro ellos conocían la ley pero no la obedecían por eso es que muchas veces esos mismos buscaron matar a jesús y en juan 8 44 jesús les dijo vosotros sois de vuestro padre el diablo vuestro pero no de jehová el papá de jesús y esto cuando nosotros decimos eso la gente dice no 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 pero es que eso es a la biblia no le podemos quitar ni agregar ni cambiar eso es pero en principio yo quisiera también agregar con lo que dije que esto se trata de entenderlo de comprenderlo en ningún momento de exaltarnos de ofender a las personas como personas no es el segundo estamos pero claro así es muy bien ahora le dan los cinco minutos a a nuestros oponentes aquí adelante ok mira manuel vamos a tener que seguir con este yo quería pasar a otro pasaje pero creo que todavía no has logrado entender estás diciendo que la la respuesta que yo te di es lo contrario cuando estás viendo los argumentos los estás leyendo y sabes que no es así pareciera que te preocupa más el ganar un debate yo quiero decirles a todo el público que está presente porque sé que tienen muchos seguidores que yo no estoy aquí para ganar un debate no estamos acá para ganar un debate de hecho eso es lo que menos nos motiva no vinimos a ganar un debate vinimos a presentar una verdad y eso es lo que para mí hace la hace valer la pena el tiempo que estamos invirtiendo hoy a esta hora te emocionaste que decís que te hemos entregado el debate o sea estás buscando ganar un debate o realmente te preocupa más que las personas conozcan la verdad a nosotros mira si es porque quieres ganar el debate públicamente te lo podemos entregar y decir que lo ganaste pero vamos a seguir exponiendo porque vinimos a exponer y de eso se trata vamos a seguir exponiendo no nos vamos a quedar callados porque la verdad de cristo tiene que brillar entonces vamos a pasar a otro a otro versículo porque creo que esa esa respuesta no para mí no es satisfactoria no sé si para el público pero que ellos saquen sus propias conclusiones como decía el hermano acá el hermano julio no es no se trata de contender ni ofendernos ni nada y pues él está en toda la razón vamos a irnos entonces con el siguiente argumento esto lo vimos el otro día a jehová lo vieron a jehová ya lo vieron a jehová a jehová número 12 5 al 8 entonces jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a arón y a maría y salieron gambos y él les dijo oída ahora mis palabras cuando haya entre vosotros profeta de jehová le apareceré en visión en sueños hablaré con él no hacía mi siervo moisés que él es fiel en toda mi casa con él cara a cara hablaré y claramente cara a cara claramente y no por figuras no por figuras ni representaciones ni alegorías ni nada y luego dice y verá la apariencia de jehová y luego termina diciendo por qué pues no tuviste este amor de hablar con mi siervo moisés oiga coel por favor yo creo que nos rápido porque el tiempo se nos va que nos digas será que estábamos hablando del mismo dios padre o es de jehová es otra figura aparte fíjate que que yo acá tengo también en primera de juan 4 12 es un texto muy conocido ahora donde dice ah no perdón es juan 1 18 dice a dios nadie le vio jamás el unigénito hijo que está en el seno del padre él le ha dado a conocer hay algún otro versículo referente lo que lo que yo veo aquí también es mira aquí dice que nadie ha visto jamás a dios dice primera juan 4 12 nadie ha visto jamás a dios si nos amamos unos a otros dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado vuelve a decir que nadie ha visto jamás a dios jamás es tiempo presente pasado y futuro verdad que es un jamás es un jamás categórico que y también mira pues si te das cuenta lo que lo que podemos ver en en timoteo verdad o timoteo 6 primera primera timoteo 6 15 6 15 dice la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano rey de reyes y señor de señores el único que tiene inmortalidad que habita en luz inaccesible otra vez dice a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver al cual sea la honra y el imperio sempiterno amén entonces volvemos a lo mismo entonces a quien veía moisés siempre yo he argumentado algo que que se predica en las iglesias y es que había una cortina que dividía a moisés de jehová pero aquí en la biblia no se menciona ninguna cortina es una ley en lo que se dice que lo veía cara a cara entonces antes de jesús antes del cristo nadie sabía nada de dios entonces a quien veía moisés esa es la pregunta pues que yo puedo hacerles a ustedes verdad a quien veía entonces moisés cara a cara incluso hay varios versículos hay otros más donde él habla cara a cara lo voy a leer eso tres treinta y tres once dice y hablaba jehová moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero y él volvía al campamento pero el joven josué hijo de nunca su servidor nunca se apartara perfecto este pastor julio quiere responder usted o dígame amén pues tiene ahí los cinco minutos amén bueno pues siguiendo con esto respondiendo a la pregunta de los caballeros ahí mucha gente amados hermanos mucha gente no toma en cuenta lo que son los estudios para para poder interpretar la palabra de dios correctamente entonces voy a hacer un pequeño preámbulo yo sé que el tiempo está corriendo pero es importante tomar en cuenta esto para poder entender a cabalidad de que por ejemplo cuando cuando uno tiene un curso un estudio uno aprende que dios ciertamente primeramente es el que capacita para llamar a una persona para revelarle ciertamente los estudios lo ayudan a uno pero el espíritu santo es el que revela eso y por cierto el espíritu santo cuando se habla de esto no sé si los muchachos que están ahí ellos creen pero mucha gente lo está rechazando y está blasfemando en contra del espíritu santo y eso es un grave error entonces cuando cuando la gente argumenta esto que dicen que a dios nadie le vio jamás pero que dicen también que que a dios nadie le vio jamás pero luego salen lecturas por ejemplo como juan uno dieciocho lo que estamos viendo aquí que la biblia dice claramente que a dios nadie le vio jamás pero supuestamente en números treinta y dos cinco el ocho por ahí donde dice la palabra de dios también que hay cosas que a veces aparecen les voy a poner un ejemplo nada más el ejemplo es por ejemplo cuando hablamos del antiguo testamento o cuando hablamos del nuevo testamento mucha gente dice jehová no aparece en el nuevo testamento nunca aparece en el nuevo testamento pero lo que no entienden es que cuando se refiere a señor por ejemplo se está refiriendo a dios se está refiriendo a jehová en gálatas 5 22 la palabra de dios dice que el fruto del espíritu es amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza y la gente confunde cuando dice que el fruto del espíritu ese espíritu es uno pero el espíritu de verdad es otro el espíritu santo es otro y el espíritu de dios es otro pero ahí no hay diferencia es el mismo espíritu de dios entonces también lo mismo que dicen que en el antiguo testamento no aparece jesús no aparece jesús pero por eso les decía cuando uno tiene un estudio que muchos se burlan de esto pero es importante para dar la cabal interpretación a la palabra de dios no estoy poniendo por delante lo que es el estudio teológico porque dios prepara primeramente pero si es importante para poder hablar correctamente y no errar esto en teología las apariciones de jesús en el antiguo testamento se llaman teofanías y mucha gente no cree en eso cuando la biblia dice que a dios nadie le vio jamás es que ciertamente dios no es como muchos creen que dios tiene cuerpo que dios tiene tal vez por decirlo así manos cabeza pies un rostro la biblia claramente dice que dios es espíritu por eso es que a él nadie le vio jamás dios tiene muchos representantes por ejemplo el rey melquisedec es el mismo jesús que viene a ser aquí en hebreos es representante de jehová en el antiguo testamento por eso es que no hay una definición cuando uno dice a dios nadie le vio jamás pero a jehová si lo vieron es que dios y jehová es es el mismo y con muchos nombres y atributos que él tiene también entonces ahí podemos entender claramente que ciertamente a dios nadie le vio jamás porque ahí estamos hablando de la inmortalidad de dios por ejemplo a jesús lo vieron pero al padre no jesús murió pero el padre no esas cosas podemos entenderlas claramente por eso es que la biblia hace esto pero por supuesto cinco minutos no alcanzan pastor para explicar todo esto si hermano este me queda un minuto bueno la respuesta es bien fácil cuando dice que nadie le vio dios jamás se refiere a la persona del padre porque a dios y lo vieron es más la biblia lo dice primero perdón juan capítulo 1 versículo 1 en el principio era el verbo y el verbo era con dios y este verbo era dios y este verbo dice el capítulo versículo 14 fue hecho carne ese verbo que es dios y con nosotros se hizo carne entonces cómo es eso lo vieron o no lo vieron porque dijo jamás jamás ni aquí ni allá ni 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 en el pasado ni en el presente ni el futuro a dios lo vieron versículo 14 juan 1 aquel verbo que dios se hizo carne si lo vieron lo palparon lo tocaron hablaron con él comieron con él se sentaron con él si lo vieron pero cuando dice la biblia que dios no le vio jamás no se refiere a toda la deidad de dios sino al padre únicamente a la persona del padre y en el antiguo testamento a quien vieron era el hijo tiempo estás diciendo que estás haciendo una separación entre dios y la persona del padre es decir se refieren a la persona del padre pues nosotros hemos venido hablando desde el comienzo de la persona del padre excluyendo totalmente y sacando del ring a la persona de jehová creo que te estás contradiciendo manuel y estás titubeando y redundando en tus respuestas es esa es una humilde opinión mía es lo que siento por otro lado la respuesta que nos brinda el pastor julio el hermano julio pues siento que se fue por por un montón de lugares y no contestó la pregunta o sea empezó a hablar acerca de las ventajas de los estudios teológicos de las epifanías de las teofanías y qué sé yo pero dijo al final de cuentas cinco minutos no alcanzan y con eso prácticamente él viene y se lava las manos de algo que claramente y evidentemente ante todos los seguidores que tenés en tu canal se puede ver que no pudo responder vamos a seguir avanzando entonces vamos a seguir avanzando jehová no es omnipotente para que una persona o una cosa o algo sea dios tiene que tener tres cualidades infaltables omnipotente omnipresente y omnisciente omnipotente porque no hay un poder no hay nada que no pueda hacer omnipresente porque está en todos lados y él es todo y omnisciente porque él sabe todo si él sabe todo vamos a leer el libro de josué capítulo número 17 verso 17 y 18 que dice así entonces josué respondió a la casa de josé a efraín y a manasés diciendo tú eres gran pueblo y tienes grande poder no tendrás una sola parte sino que aquel monte será tuyo pues aunque es bosque tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos porque tú arrojarás al cananeo aunque venga aunque tenga carros errados o de hierro y aunque sea fuerte vámonos al contexto en el libro de jueces capítulo número 1 verso 19 y jehová estaba con judá quien estaba con judá jehová de los ejércitos entre comías el que no conoce la derrota y no ha perdido una sola batalla dice y jehová estaba con judá quien arrojó a los de las montañas más no pudo vuelvo y repito no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos los cuales tenían carros errados en otra versión dice carros de hierro y otro dice carros con herraduras quería argumentar algo bueno leer más bien acerca de lo que decía el pastor julio de que dicen que jehová es un ser corpóreo y si lo es porque come está aquí en génesis 18 1 que se le aparece a abraham dice después le apareció jehová en el encinar de manré estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día y alzó sus ojos y miró y aquí tres varones que estaban junto a él y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda recibirlos y se postró en tierra o sea si los podía ver y dijo señor si ahora he hallado gracia en tus ojos te ruego que no pases de tu siervo que se traiga ahora un poco de agua y lavas vuestros pies entonces jehová se lavaba los pies era un ser corpóreo y recostados debajo de un árbol también tenía que descansar y traeré un bocado de pan y sustentar vuestro corazón y después pasaréis pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo y ellos dijeron haz así como has dicho bueno leyendo más más adelante podemos encontrar que comieron debajo del árbol los tres jehová y los dos ángeles que llegaron con abraham jehová es un ser corpóreo y se menciona varias veces en la biblia lo vio abraham lo vio david lo vio moisés entonces si hay muchos que lo han visto entonces cuando cuando hablamos de que de que el dios verdadero en el nuevo testamento ya se refiere al dios verdadero que es espíritu y por eso hablando de estudios y investigaciones y de todo eso tenemos que ir a ver realmente porque los judíos no aceptaban a jesús porque ellos vieron a jehová en el monte sin ahí ellos lo vieron escucharon su voz y jesús les dice claramente que ellos no han oído su voz ni han visto su aspecto eso está en el nuevo testamento entonces los judíos insisten claramente de que ellos si vieron a su dios pero el dios o el padre que vino hablando jesús no lo podían ver porque habita en luz inaccesible por aparte sabemos claramente que jehová le dijo a salomón en primera de reyes 8 12 le dijo dice entonces dijo salomón jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad entonces podemos ver que aparte de que es un ser corpóreo habita en oscuridad es un ser oscuro así que no tiene luz su luz que aparenta en el libro de los salmos y otros capítulos es luz falsa como él como él hasta ahí nomás ok les dejé terminar la idea un minuto más ok les dejé terminar ella para no cortarlos me queda entonces tomo yo un minuto más bueno este vamos a ver aquí nuevamente no lo voy a dejar aquí tan fácil en cuanto al tema a dios nadie le voy a dejar más claramente mi respuesta es contundente con la biblia la biblia dice en juan 11 en el principio del verbo y el bebé era dios y el bebé era el verbo era con dios y el verbo era dios fue visto ese dios o no si lo dice el capítulo el versículo 14 y aquel verbo fue hecho carne habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como el ungénito del padre lleno de gracia y de verdad firme de juan 1 1 lo que era desde el principio lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros ojos lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida aquel verbo es dios o no es dios si es dios a menos que ustedes nieguen que dios entonces fue visto dios o no fue visto dios si fue visto dios entonces cuando la vida dice que a nadie la vio jamás a nadie vio dios a jamás a quien se refiere entonces si a dios lo vieron y dice jamás y tony argumentó de que ese jamás significa pasado presente y futuro de usted me tiene que contestar tony cómo es que la vida dice que a dios nadie le voy jamás y dice que el verbo lo vieron quien es dios también tiene que contestar eso usted no puede escapar así de fácil ir a otro texto ustedes tienen que contestar esa pregunta si a dios nadie le vio jamás entonces por qué vieron al hijo si el hijo es dios por qué vieron al hijo comieron con él ahora otro argumento tan infantil que jehová come y por eso no es dios y jesús jesús no come jesús no comió entonces no es dios entonces jesús no comió no comió con nadie no se sentó en la cena de canaán no no comió cuando resucitó de entre los muertos no comió no él no se sentó a comer a no él no comió nada entonces es un es dios porque él comió a qué dice la biblia vamos a ver si en el reino de dios se come vamos a ver si dios come dice la biblia lucas capítulo 14 versículo 5 o 15 oyendo esto uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo bienaventurado el que coma pan en el reino de dios en el reino de dios mire lo que dice lucas 13 28 ahí será el lloro y crujir de dientes cuando veáis a abraham oiga bebí en esto tony abraham pero abraham sería el diablo cómo es que abraham está en el reino de dios y abraham sería el diablo sin ustedes ahí está isaac dice lucas 13 28 ahí está jacob pero que ustedes tienen algo contra jacob porque usted dice que jacob era un satánico servía al diablo cómo es que dice jesús ahí será el llanto y crujir de dientes cuando veáis cuando miren ustedes cuando ustedes miren a abraham y a isaac y a jacob y a todos los profetas a todos los profetas eso incluye a jeremías eso incluye a cequiel daniel joel amos abdías eso incluye a todos los profetas y que dice la biblia que estarán haciendo todos los profetas en el reino de dios y vosotros estéis excluidos donde donde queda su argumento esos argumentos infantiles de que como que jacob comió entonces jacob no es dios entonces ustedes tienen que seguir la misma regla la misma lógica al decir que jesús no es dios también porque jesús comió jesús comió y ustedes van a decir no pero es que se hizo hombre bueno entonces para dios hay cosa imposible o sea dios que es usted acaba de argumentar de que dios es omnipresente omnipotente que el verdadero entonces dios ese dios no puede comer con la gente ese dios no puede comer con la gente si ustedes acaban de argumentar de que dios es tan tan poderoso pero cuando miran que jesús se sentó a comer cuando habrán ahí se le terminó hay ese ese no tiene poder o sea dios no tiene poder para algunas cosas pero si tiene poder para otras cosas por favor no jueguen con las cosas así no jueguen con las cosas así que más dijo comenzó diciendo no hay verdad en él dígame dígame levítico 19 18 habló jehová verdad cuando dijo amarás a tu prójimo como a ti mismo no te vengarás yo jehová habló jehová verdad y o no hablo o era mentira lo que jehová dijo que no amarás al prójimo como a ti mismo era verdad entonces jehová dice verdades entonces jehová no puede ser el padre de mentira porque jehová dice el levítico levítico 19 18 no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo sino amarás a tu prójimo escuche bien esto tony no se hablen como perico entre los dos escuchen bien lo que estoy diciendo si no amarás a tu prójimo como a ti mismo yo jehová quien lo dijo primero tony fue jesús que lo dijo primero fue jesús que lo dijo primero verdad jehová lo dijo primero jehová lo dijo primero porque son el mismo dios jesús dijo amarás a tu prójimo como a ti mismo sabes lo que dijo yo antes de jesús amarás a tu prójimo como a ti mismo yo jehová levítico 19 18 eso es mentira tony eso es mentira lo que dijo jehová es mentira porque usted dice que jehová es el padre de toda mentira es el padre de toda mentira y todo lo que habla es mentira 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 esto esto es mentira amarás a tu prójimo como a ti mismo eso es mentira tony adelante bueno para empezar te comiste otra pregunta porque estábamos hablando de que dios o jehová perdón no dios su padre jehová no es un hipotente porque no pudo no pudo expulsar a los que estaban en las montañas porque estos tenían carros errados esa pregunta te la salteaste si yo fuera como vos te dijera no te suelto hasta que no me respondas eso pero como yo sé que el tiempo también apremia entonces yo creo que no vale la pena seguir escuchando tus argumentos y tus respuestas tan tan divagantes escucha esto escuchen ustedes por favor escuchen ustedes estoy aquí por ustedes cuando vos decís que vieron a dios porque jesús es dios ok si jesús es dios pero entonces porque el mismo juan dice que a dios nadie lo ha visto es que mira tenés que ser un poquito más analítico sé más analítico porque si juan está haciendo una representación y una asociación entre la figura del hijo y del padre dando a entender que son uno solo porque están en armonía no quiere decir que estén funcionados como tal y eso es lo que ustedes no quieren entender y si lo entienden no lo quieren admitir porque claramente se ve que lo que quieres es ganar un debate no quieres que la verdad se sepa libro de san juan capítulo número 1 verso verso 14 aquí está haciendo la separación entre jesús el hijo y el padre para que se te quede de una vez por todas y se te salga esa idea de mezclar una cosa con otra para poder llegar a una respuesta obviamente desesperada de tu parte y aquel verbo fue hecho carne quien es el verbo jesucristo quiere decir que si fue hecho carne él nunca fue carne él era espíritu esto va para el pastor que tenés a la par que se llama pastor julio si él es espíritu y se tuvo que hacer carne de la manera que ya todos sabemos cómo fue entonces dice y habitó entre nosotros por supuesto él habitó entre ellos y luego dice y vimos su gloria pero no dice del de el padre sino como o semejante tal vez así me entendés semejante del unigénito del padre está hablando está haciendo una separación categórica y luego dice lleno de gracia y lleno de verdad y cuando me decías que si jehová dijo amarás a tu prójimo estaba mintiendo por supuesto que no estaba mintiendo el diablo es tan astuto y tan desgraciado que se tiene que hacer pasar por bueno para engañar a los incautos a los que no piensan y no analizan dice la biblia que satanás se viste de ángel de luz para engañar a los escogidos enténdelo por favor entonces satanás ahorita te dice si el diablo se te presenta te dice luis manuel yo te quiero te amo se lo vas a creer porque es algo bueno lo que te está diciendo eso no lo va a dejar que siga o no siendo diablo el que es diablo el diablo diga lo que diga y haga lo que haga su naturaleza es de maldad desde el principio ya no voy a seguir más creo que me queda más tiempo pero no sé si vas a decir algo si quería yo decir acerca de yo cuando dije de que jehová era un ser corporeo y que que nadie que dice que en el nuevo testamento que a dios nadie lo vio jamás y dice que el unigénito del padre él lo ha dado a conocer o sea que antes en el antiguo testamento nadie sabía nada de dios entonces al que ellos adoraban no era el dios verdadero eso es lo que está tratando de explicar aquí entonces jesús comía así pero él vino después y se hizo carne antes no conocían a dios entonces quien les hablaba a ellos a los profetas y a tantos más no era dios no era el verdadero hasta que jesús vino él dice que él lo dio a conocer o sea que antes no conocían a nadie y jesús se hizo carne pero antes ya había un ser que era de carne que era el que comía con ellos con abraham y e incluso dice que lo vieron abraham perdón moisés y aaron subieron con 70 dice al monte y lo vieron y vieron al dios de israel o sea hubo más gente que lo vio pero aquí a mí me dice el libro de juan que a dios nadie lo vio jamás entonces quiere decir que antes de que cristo de que cristo viniera nadie conocía a dios o sea entonces no había un dios verdadero hasta que cristo vino y lo dio a conocer entonces o sea nada tiene que ver la respuesta que yo escuché esa es una otra que también pregunté o también leí que jehová habita en oscuridad 10 segundos si jesús es la luz del mundo ok voy este querido amigo joel este usted verdaderamente está fuera de sí usted dice que dios no había dios en el antiguo testamento bueno y que como usted entonces reconcilia hebreos capítulo 11 donde habla de todos los antiguos hebreos capítulo 11 dice que por la fe esta gente alcanzaron justificación por la fe en quien si no conocían a dios como entonces que ellos alcanzaron su justificación hebreos empezando de diabel hebreos 11 versículo 4 dice por la fe ofreció a dios como que ofreció a dios y no lo conocía como que ofreció a dios como que ofreció a dios y no lo conocía si no se conocía a dios en el antiguo testamento usted está fuera de sí usted no sabe lo que está argumentando no está igual a su amigo tony están chiflados los dos por la fe ofreció a dios oiga bien a dios más excelente sacrificio que caín a dios y si seguimos leyendo todo el capítulo hebreo lo deja usted tumbado en el piso porque habla de abraham habla de noé habla de moisés habla de david habla de sansón habla de quien de isaac de jacob habla de los profetas habla de toda esta gente que según usted no conocieron a dios pero de una forma que nadie conoce alcanzaron buen testimonio sin conocer a dios o sea usted está usted está viendo lo que esto está diciendo usted está escuchando usted mismo usted vino a ser aquí el payasito o usted va a argumentar cosas concretas dice la vida que por la fe pasaron el mar rojo 29 capítulo versículo 29 pasaron el mar rojo como en tierra seca por la fe dice la biblia tumbaron los muralles de jericó quien lo hizo josué por la fe bará que de on sansón geste david samuel dice que toda esta gente alcanzaron justificación por la fe pero como que por la fe si nadie si a dios no lo conocían usted está completamente errado mi amigo ahora ustedes quieren que le conteste lo de jefe porque ustedes se se jactan de que no les contesté no que no me da el tiempo ya los otros cinco minutos se los voy a dar en otro turno al pastor julio pero esto es bien fácil perdón lo que dice josué no de jefe perdón lo que dice josué de que giovano pudo no no es que giovano pudo porque es impotente o porque no tiene fuerza no el contexto le dice por qué le dice el por qué lo dice se lo voy a leer rápidamente jueces perdón jueces 1 19 donde habla de que según giovano pudo y jehová estaba con judá quien arrojó a los de la montaña más no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos los cuales tenían carros cerrados si usted saca eso dice ah giovano pudo no usted tiene que leer el contexto eso es lo que ustedes no saben hacer leemos el contexto cuidadosamente y el contexto habla de que dios no lo hizo por la rebelión de ellos jueces capítulo 2 versículo 1 en adelante dice el ángel de jehová guió a jilgalia bequín y dijo yo saqué de egipto y lo introduce etcétera etcétera vamos al versículo dice con tal escuche bien dios le dijo ustedes yo le voy a dar la victoria con tal que ustedes no hagáis pacto con amor con los moradores de esta tierra cuyos altares habéis de derribar más vosotros no habéis atendido a mi palabra o a mi voz porque habéis porque habéis hecho esto por tanto yo también no los echaré desde delante de vosotros sino que serán azotados azotes para vosotros para vuestros costados y sus dioses serán tropezaderos escuche bien porque no es que dios tenía impotencia que no tenía el poder no él tenía el poder pero dios les había hecho una promesa con una condición y cuál era esa condición que ellos sirvieran fielmente a jehová dios que no se fueran tras dioses ajenos y qué pasó judá se volvieron se vuelve se volvió idólatra y entonces dice dios entonces yo no lo voy a yo no le voy a dar la victoria porque ustedes se han revelado contra mí no es porque dios no quise yo no pudo es que mire no es un hipotec por favor esos argumentos infantiles de niños de cuatro o cinco años que no entienden las cosas ustedes son adultos ya deberían entender esto un contexto fuera de su contexto un pretexto para decir cualquier estupidez no se debate así se debate con su contexto el contexto le dice en el capítulo 2 por qué jehová no lo hizo y es porque ellos se revelaron no porque jehová no tenía el poder sino porque ellos se revelaron por eso fue todas las promesas de la vida están bajo una condición el señor dice que el que ama su palabra pero el que lo ama a él su palabra guardará ahí está una condición esa es una condición el que lo ama a él su palabra guardará usted no puede decir yo guardo las palabras diseño y no amarlo o después decir amarlo y no guardarlo hay condiciones hay promesas con condiciones esa promesa en jueces era una promesa con condición bueno vuelvo y repito porque el supuesto contexto que nos mencionas pues no lo encontramos racional creo que no coincide creo que no coincide y eso no solamente lo noto yo lo notan las demás personas que están conectadas vuelvo a leer vuelvo a leer porque nos quedamos nuevamente y jehová estaba con judá quien arrojó a los de las montañas más no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos y aquí dice por qué o el motivo no está diciendo porque no quiso porque estaban rebeldes y no los iba a complacer no les iba a cumplir el caprichito de esta vez entregarles la victoria como lo había venido haciendo continuamente o anteriormente si leemos y a contextualizando en el mismo versículo para que te des cuenta que el mismo versículo se responde dice los cuales tenían carros errados los otros no tenían carros errados quiere decir que estos tenían un mejor una mejor tecnología de guerra y por eso no les pudieron hacer frente eso es lo que está diciendo acá que no lo entendas y que te tengas que ir al otro para defender a jehová pues ese ya es otro punto bueno vamos para ir avanzando verdad iba 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 mencionando tu punto pero se me pasó por alto ah bueno la galería de la fe vamos a la galería de la fe dice ahí que todos ellos alcanzaron un buen testimonio delante de dios pero lo hicieron porque por medio de la fe porque creyeron aún cuando estaban siendo engañados ellos creyeron y a dios le pareció bien que ellos hayan creído lo único malo es que fueron engañados fueron engañados es que aquí el punto no es no es no pensé que es dios que es dios el padre el que los mandó a hacer todo eso no aquí está diciendo que después de tanto después de todo alcanzar un buen testimonio delante de dios ahí se está hablando del dios verdadero mediante la fe porque ellos no tenían la culpa de haber sido engañados por un ser oscuro obviamente con mayor conocimiento y muchas actimañas que ellos en ese tiempo no conocían vámonos al verso 39 de tu galería de la fe que está en el capítulo 11 de hebreos dice y todos estos a todos los que mencionaste toditos está hablando de todos hoy bien por favor aquí está la respuesta escuchar escucha escuchen ustedes también y todos estos a los que manual dice que alcanzaron buen testimonio delante de jehová escuchen aquí viene la respuesta la respuesta y todos estos aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe porque fue la fe en ellos la que agradó al padre en otras palabras el padre les está diciendo ustedes no tuvieron la culpa de haber sido engañados y luego dicen y todos estos aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe no recibieron lo prometido porque no lo recibieron porque quien se nos prometió jehová de los ejércitos ahora jehová de los ejércitos les prometió pero no lo alcanzaron lo está diciendo el apóstol pablo en el libro de hebreos capítulo 11 y verso 39 en adelante quiero seguir avanzando si me queda un minuto todavía y decir que nosotros no creemos que jehová sea el verdadero dios porque no cumple sus promesas y ahorita ya sin querer caímos en una en una respuesta bíblica el libro de génesis capítulo 8 21 22 dos versículos y percibió jehová olor grato y dijo jehová en su corazón no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre escúchenlo para que te des cuenta que mentiroso es jehová porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud dice ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho mientras la tierra permanezca no cesará la cementera y la ciega el frío y el calor el verano y el invierno el día y la noche ok ahí está él está dando una promesa ahora veamos si cumple su promesa vámonos al libro de isaías capítulo 13 versos 4 al 9 para ver si de verdad ese dios que dicen que es verdadero cumple sus promesas estruendo de multitud en los montes como de mucho pueblo estruendo de ruidos de reinos de naciones reunidas jehová de los ejércitos para pasa revista a las tropas para la batalla vienen de lejana tierra de lo postredo de los cielos jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra porque cerca está el día de jehová me regalas un minuto te lo repongo porque cerca está el día de jehová vendrá como asolamiento del todopoderoso por tanto toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre y se llenarán de terror angustias y dolores se apoderarán de ellos tendrán dolores como mujer de parto se asombrará cada cual al mirar a su compañero sus rostros sus rostros como rostros de llamas y aquí el día de jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir a la tierra en soledad y raer de ella sus pecadores primero dice que si entiende que el hombre es es desde su juventud tiene un mal corazón y que ya no es tu forma ya no tienes caso pelear con él que no le va a hacer nada y que la tierra va a seguir así como está pero al rato viene y dice el profeta y sabías que no entonces dónde está ahí la veracidad de este dios sea todo hombre mentiroso sea todo sea solo dios verás y todo hombre mentiroso por favor ahí estamos perdón perdón le doy los cinco minutos usted varón este solo voy a tomar un minuto de los minutos que se pasó solo para responder lo último que dijeron este rápidamente tony tú no has leído todo lo que es hebreos verdad hebreos capítulo 11 no lo ha leído todo tú solo te enfocaste en el último casi el último versículo pero cómo es eso que moisés dice el versículo 24 por la fe moisés hecho ya grande hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de faraón escogiendo antes ser matartado con el pueblo de dios que gozar de los deleites temporales del pecado teniendo por mayor riqueza el vituperio de cristo oígame eso fue moisés a quien ustedes dicen que es servidor de satanás quien alcanzó testimonio porque porque prefirió mejor riquezas mayores riquezas el vituperio de cristo ahora falta que ustedes digan que cristo es satanás también el vituperio de cristo que los tesoros de los egipcios porque tenía puesta la mirada en el galardón a quien servía jehová perdón a quien servía moisés a jehová en quien tenía su galardón en jehová usted me va a decir entonces que viene a dios y le dice o está bueno moisés tú has servido al diablo todo este tiempo pero te voy a salvar ahora a esa es la forma que ustedes piensan no hombre no hombre el versículo último dice y a todo esto aunque alcanzaron muertes y muero mediante la fe no recibieron prometido y esa y hay una respuesta porque proveyendo a dios alguna cosa mejor para nosotros para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros es decir dios quiere bendecirlo a todos nosotros en unidad no sólo los del antiguo testamento sino los del nuevo y es por eso que dios le está diciendo va voy a hacer esto con todos para que no sólo ellos se han perfeccionado sino ustedes también por favor ustedes no saben adelante amén bueno ahorita si quisiera pastor tomar este unos cinco minutos usted me avisa cuando se esté terminando bueno como yo estoy viendo que si primero empezamos con una pregunta y y como dijo usted tendríamos que salir de una para entrar a otra pero bueno estamos en este tema para ver si de verdad dios hacía milagros o no yo quiero tomar este este tiempo sin antes hacer lo siguiente quiero saludar a la a la audiencia del pastor Manuel Solís y con el permiso de él también pues invitarles a que visiten mi canal se llama resplandor sublime porque lo digo porque ahí estamos aporreando estamos correteando a todos los herejes y blasfemos digo esto porque porque por ejemplo aquí en Omaha Nebraska aquí vive un señor a dos horas y media yo he estado con él en dos ocasiones en su casa se llama Ismael Ramírez y cuál es el problema de ellos por qué no entienden la biblia ahorita como le digo estamos tratando esto yo voy a leer si quieren buscarlo ahí pueden verlo quiero sé que el tiempo apremia también capítulo 7 de éxodo quiero explicarles algo rapidito para poder entender porque hasta ahora yo no entiendo por qué solamente agarran pasajes solamente agarran lo que aparentemente es malo pero no leen el contexto ellos ahorita están diciendo que Jehová es brujo que Jehová es brujo entonces quiero leer lo que es éxodo capítulo 7 versículos desde el 8 hasta el 13 y les voy a explicar algo rápido porque ahí es en donde voy a voy a terminar yo y quiero explicarle esto dice éxodo capítulo 7 versículo 8 dice habló Jehová a Moisés y a Arón diciendo si si faraón os respondiere diciendo mostrar milagros dirás a Arón toma tu vara y échala adelante de faraón para que se haga culebra vinieron pues Moisés y a Arón a faraón e hicieron como Jehová lo había mandado y echó a Arón su vara delante de faraón y sus siervos y se hizo culebra entonces llamó también faraón sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos pues echó cada uno su vara las cuales se volvieron culebras más la vara de Arón devoró las varas de ellos lo que pasa es dicen ellos que lo que Jehová hizo porque por ejemplo en éxodo capítulo 4 y versículo 3 Dios mostró porque Moisés tenía sentimiento humano cuando Dios lo mandó Moisés dijo pero no me van a creer de parte de quien voy entonces Dios le mostró dos milagros cuando la mano de Moisés se volvió seca luego se restauró como la otra carne dice la biblia esos son milagros y maravillas hay un dicho que yo digo por eso es que les he dicho que por favor si pueden visitar mi canal se llama resplandor sublime este Ismael Ramírez yo lo conozco él dice si si no me conocen a mí no hablen de mí bueno pues si yo lo conozco puedo decir que ese es un desastre de persona porque realmente lo que dicen solamente es nada más lo que aparentemente está mal ellos dicen que Jehová es brujo pero hay algo que yo siempre digo que el diablo odia a Dios pero se la pasa imitándolo en todo dice aquí la biblia que primero Dios mostró sus prodigios milagros y maravillas y después ya los verdaderos hechiceros los brujos los hechiceros del faraón fueron los que también copiaron lo que Jehová había hecho pero dice la biblia que la vara de Aarón se tragó a las dos lombrices que habían hecho los brujos del faraón por eso es muy fácil entender pero cuando a la gente se le entrega la palabra como lo hacen ellos que yo veo que todos los que creen que Jehová es Satanás lo único es que son buenos actores pastor le quedaban 15 segundos hermano solo le estaba mostrando ahí nomás bueno este adelante cinco minutos bueno me quedé esperando la respuesta de del hermano Julio yo pues el más lo noté como sacando de su corazón asuntos personales con un tal Ismael que no sé quién es y la respuesta del tema creo que se evadió al 100% pero bueno esto esto así es esto así pasa en los debates así es cuando uno ya no puede responder pues el plano no tiene que ver con qué argumentos ocupa el tiempo vámonos a ver otras de las situaciones por las cuales nosotros no aceptamos que Jehová sea el Dios verdadero Jehová promueve el canibalismo y eso lo vemos en el libro de Deuteronomio capítulo 28 verso 53 con unos actos totalmente aberrantes de inhumanos inhumanos totalmente abominables bajo todo punto de vista cualquier persona en su sano juicio que sepa contar del uno al diez se resistiría a aceptar semejante aberración Deuteronomio capítulo 28 verso 53 y comerás el fruto de tu vientre la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo luego dice las encontramos otro versículo alusivo lamentaciones capítulo cuatro verso diez lamentaciones es del profeta Jeremías y vamos también a entrar un poquito de materia con lo que hizo el profeta Jeremías con esta obra literaria de lamentaciones las manos de las manos de mujeres piadosas cosieron a sus hijos sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo del pueblo de quien del pueblo de o sea podemos ver escenas totalmente grotescas abominables protagonizadas obviamente en el antiguo testamento el reino de las tinieblas donde gobernaba Jehová de los ejércitos por último pues bueno no no tanto por último para seguir avanzando lamentaciones capítulo 2 verso 20 y 21 dice el profeta Jeremías mira oh Jehová y considera a quien has hecho así han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas los pequeñitos a su tierno cuidado él le hace una pregunta han de ser muertos en el santuario del señor el sacerdote y el profeta niños y viejos yacían por tierra en las calles mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada mataste en el día de tu furor degollaste y luego dice no perdonaste pero que dice Jesús que dice Jesús todo lo contrario que hay que perdonar que tenemos que perdonar 70 veces 7 no solo una vez entonces yo no puedo yo me resisto a creer bajo todo punto de vista lógico y racional que el papá sea así y que el hijo no y que lo asocien con una figura que la figura tan noble tan sublime tan divina como la figura de Jesús la asocien de parentesco con un ser tan perverso y oscuro o sea que mate a los niños que sus propias familias coman a sus propios hijos que los devoren cuando el mismo Jesús dijo regañó a los discípulos escuchen los regañó tan solo porque no querían que se les acercara en una ocasión los niños a Jesús dice por déjenos dice que Jesús se indignó por eso si Jesús se indignó porque le prohibieron a un niño acercarse y le hicieron un desprecio diciendo que el reino de los cielos es de ellos imagínense cómo Jesús se va a sentir que Jesús entre comillas su supuesto padre venga y ordene que se coman y devoren a los niños por Dios santo yo creo que esto esto de verdad no tiene nombre y encontrar la explicación justificación a esto yo yo mejor a mí me daría vergüenza venir todavía tratar de exponer argumentos en contra de algo tan lógico tan racional que vuelvo y repito alguien que sabe contar del uno al diez se quedaría callado si a mí me interpusieran estos argumentos callado me defendería más vas a hablar sigan por favor bueno como se ve tienen la costumbre de tirar de tirar versículos a lo loco y sin dar ningún tipo de contexto esto esto es lo que usted llama ignorancia mire esto lo que usted ve esos dos ahí esos dos son ignorantes porque ellos sacan el contexto fue de su contexto pero por qué no citan proverbios 19 17 y 18 dice a jehová presta el que da al pobre ustedes dan a los pobres ustedes dan a los pobres usted presta yo va entonces porque dice la vida que a jehová presta al que da el pobre imagínese satanás el que está hablando esto según ellos mire lo que dice la vida por eso yo te mando diciendo abrirás tu mano a tu hermano al pobre al menestroso en tu tierra sacarías capítulo siete versículo nueve así habló jehová de los ejércitos diciendo juzgar conforme a la verdad juzgar conforme a la verdad a no pero es que es el diablo que está mandando a la gente a juzgar conforme la verdad o sea ustedes tienen al diablo diciéndole a la gente de que juzguen según la verdad usted está tanto están tan trastornados que no se puede creer lo que están diciendo o sea a mí me está dando pena ahora imagínese así habló jehová de los ejércitos diciendo juzgar conforme a la verdad y hacer misericordia hacer misericordia quien lo dijo primero quien lo dijo primero quien fue el que vino enseñando misericordia primero no fue yo va a dios hacer misericordia pero es que juzgar mataba y acaso el dios todopoderoso el dios de toda la tierra el del cielo el del universo no puede quitarte la vida a ti quien te creó quien eres tú tú eres creación tú eres creación tú no puedes decirle al creador no me quites la vida el creador tiene todo el derecho para hacer contigo lo que él le plazca a no dice el apóstol pablo quien entenderá la mente del señor y quien será su consejero es más la biblia dice el padre da vida y ha dado potestad para el que el hijo de vida y da a quien él quiere jesús le da vida a quien él quiere y si ustedes no están vivos hoy es porque jesús quiso si jesús no hubiera querido ustedes amanecen muertos amanecen muertos si jesús no hubiera querido levantarlos en este día y los levantó para dejarlos en vergüenza en esta noche para que para que ustedes sepan respetar la palabra de dios con esa risa se presentarán delante del señor y van a tener que dar cuentas secarías otra vez 10 no oprimas a la viuda al huérfano el extranjero ni al pobre ni a ninguno piense mal en su corazón ninguno piense mal en su corazón contra su hermano quien lo habló primero yo va a pero estos versículos no les conviene que lean no eso no porque eso aman de la amabilidad de la bondad de dios escuche bien lo que dice romanos para que ustedes se den cuenta romanos para esto lo que no se dan cuenta todavía dice romanos mira pues versículo 22 del capítulo 11 mira pues la bondad y la severidad de dios dios es severo y también bondadoso dios es severo y también bondadoso ahí donde viene la escritura porque horrenda cosa es que era en manos de dios vivo pero ustedes no saben biblia ustedes sólo saben de repetir lo que dicen otro mira pues la bondad y la severidad de dios la severidad ciertamente con los que cayeron dice pablo y pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad pues de otra manera tú también serás cortado oiga bien pablo predicando de un dios que es severo si porque dios es severo con los rebeldes pero es bondado bondadoso con los obedientes o acaso usted no es así con sus hijos porque castiga a sus hijos entonces sabe quién los manda castigar y oba y oba es el que dice que castiga a tu hijo y porque los castiga entonces es que oba el que dice que el castigo es un afecto de amor para el hijo es que oba el que lo dice no pero ustedes dicen que no no están tan tan fritos miren lo que dice proverbio 19 18 castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza más no se apresure tu alma para destruirlo castiga a tu hijo mientras hay esperanza ustedes que tengan su hijo verdad que sí usted lo disciplina sabe quién se lo mandó sabe quién lo mandó sabe quién mandó eso para que lo hiciera usted sabe quién le enseñó jehová a quien ustedes dicen que es el diablo jehová fue el que le dijo usted castiga a tu hijo para que sea un hombre de bien cuando crezca castígalo enséñalo instruyelo ustedes no saben lo que dicen no saben lo que dicen adelante los cinco minutos los otros cinco minutos los toma el pastor julio a ver manuel está diciendo que jehová es el que dice que hay que castigar y corregir a los hijos yo estoy de acuerdo que los hijos hay que enseñarlos corregirlos cuando hay necesidad corregirlos pero más que todo eso es orientarlos para evitar correcciones ahora cuando hablamos de corregir a un hijo decime vos cuántas veces te has comido a un hijo lo has cocinado te lo has comido porque es que mira pues aquí el punto no es la corrección manuel aquí el punto no es la corrección y por favor nueva das el tema central lo grotesco lo grotesco de lo que jehová hace acá o sea no asociase un castigo algo que es algo cotidiano entre padres de familia y sus hijos con una total aberración un acto un acto satánico que no lo puede hacer nada más y nada menos que el mismo satanás y si jehová no fuera satanás yo creo que es peor que satanás porque yo yo he corregido a mis hijos y en algún momento tal vez los he tenido que castigar pero nunca me he comido a un hijo ni me mucho menos lo he sacado del vientre de su madre cuando ese niño todavía ni siquiera sabe que es corrección y me lo voy a comer estás diciendo algo totalmente descabellado porque asocias la corrección con para justificar esta estupidez grandísima que hace este falso dios y decís y qué hay de los niños entonces que jehová dijo que los sacaran de los vientres y se los comieran decime qué falta cometió ese niño para que le castiguen de esa manera nos está llamando tontos estúpidos y un montón de cosas pero si te das cuenta lo que yo te digo te confronta de tal manera que te frustra lo puedo ver en tu mirada estás a punto de quebrarte y mira yo quiero que la gente que está acá entienda realmente la verdad de cristo y que salgan ya de ese sistema diabólico y religioso por favor salgan de ese engaño huyan mientras puedan busquen la luz de cristo si vamos a decir que tenemos que amarnos los unos a los otros tenemos que tratarnos con respeto y actuar como tales sí entonces tus acciones no son coherentes con lo que dices y menos tus respuestas son totalmente inconsistentes eso y y aún yo no recibo mi respuesta porque jehová habita en oscuridad incluso tengo otro texto más que dice ahorita lo tengo aquí dice entonces el pueblo estuvo a lo lejos eso es en exo 20 21 entonces el pueblo estuvo a lo lejos y moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba dios nuevamente jehová está en la oscuridad porque si cristo es luz porque jehová es oscuridad o será que cuando cristo se convirtió en luz a cuando cristo vino y era luz entonces el padre supuestamente jesús se convirtió en luz también será algo así porque si jehová eso fuera oscuridad aún sigue siendo oscuridad cristo es luz y sigue siendo luz eso es lo que yo creo lo que yo veo y les digo algo nosotros nuestro punto es cristo amamos a cristo tenemos a cristo nuestro corazón los amamos a ustedes la idea de esto no es pelear con nadie ni llegar a contradicciones sino que simplemente que las personas puedan ver y darse cuenta de que hemos sido engañados toda la vida es una vida completa creyendo en un dios oscuro cuando hay un padre bueno y nosotros somos seres de luz por eso buscamos la luz entonces nosotros nuestro anhelo es buscar a cristo otra de las cosas que quiero hacer una observación ustedes saben en donde fue hecho el canon bíblico ustedes saben quiénes fueron los que hicieron la biblia saben ustedes por qué motivo hicieron la biblia están seguros de eso de saber la verdad por qué fue que hicieron el canon bíblico y quién lo hizo quiénes estaban en el concilio donde se hizo el canon bíblico porque si creen plenamente en la biblia deben de saber quiénes fueron realmente los que lo hicieron y que no eran personas inspiradas por dios lo siento pero cualquiera que me esté escuchando investigue no se deje llevar solo por lo que le dicen sus líderes investiguen por su propia cuenta y se van a dar cuenta quiénes realmente hicieron el canon bíblico para qué lo hicieron verdad qué tan manipulado está y allá entonces ya podrán decir oh estos locos estos herejes tienen lógica esto tiempo ok hermano julio responde a la guía a los argumentos que ellos han dado bueno en primer lugar este quisiera decir que decir por ejemplo que jehová es satanás eso es por lo mismo que dije al principio es por no leer el contexto la verdad que para para hablar para hacer un debate yo pienso que se debería prolongar un poco más el tiempo para salir de un punto primero y después pasar a otro quizá más adelante surja hechos y todos estamos dispuestos ahora me dicen que hay una pregunta que me hicieran la que me hicieron la verdad no no puse atención no sé cuál será pero respondiendo un poco a lo que a lo que han dicho quiero decirles también por ejemplo la profecía en donde en unas versiones de biblia yo siempre he enseñado esto y siempre digo que por ejemplo la reina valera es una biblia que se formó que se hizo pero no es como acaba de decir el caballero ahí que no fue inspirada por como dice la biblia la biblia al contrario dice que toda la escritura fue inspirada por dios mucha gente dice pero fueron fue escrita por hombres pero no cualquier hombre dice la biblia que fue fueron hombres escogidos por dios pero quien pone esas ideas a las personas solamente el diablo que siempre ha querido destruir la palabra de dios ese fue el propósito del diablo e indujo a faraón para poder perseguir y matar también por ejemplo cuando vamos a a meditar lo que dice la palabra de dios en esos pasajes que que supuestamente se oyen mal que destruirás a tus hijos y y los estrellarás dicen algunas versiones yo digo siempre esto también hay versiones y versiones y versiones y la biblia es la copia de la copia de la copia de la copia de la biblia sabemos que originalmente dios inspiró la palabra de dios su palabra originalmente en hebreo griego arameo y ahí la palabra es perfecta ahora porque nosotros decimos a veces que el 99 por ciento de la biblia es confiable pero el 1 por ciento tal vez no porque la biblia misma dice que introdujo ahí la pluma mentirosa del escriba y por eso es que ustedes escuchan que en juan 8 44 dice vosotros sois de vuestro padre el diablo pero esos son errores de traducción de eso no tiene la culpa dios son cosas por ejemplo si vamos a meditar eso que estamos estudiando y estamos diciendo de que como alguien se va a comer primero va a matar a sus hijos y se los va a comer en donde viene esa profecía lo que muchas veces la gente no sabe es que lo que se escribe ahí o lo que aparece en la biblia todo eso a veces esas profecías a veces tienen doble o a veces hasta triple cumplimiento como lo es el apocalipsis también mucha gente no entiende eso ahí por ejemplo no se está hablando exclusivamente de algo que realmente ya sucedió uno no sabe por ejemplo cuando la gente iba cautiva de un lugar a otro y ciertamente habían cosas que para el ojo humano no era literal no era real pero esa profecía se va a cumplir en el final de los tiempos también cuando todo se complique pero no es que realmente sea un por eso yo siempre digo esto también la biblia no solamente es de un sentir a la biblia se le tiene que entender en por lo menos tres formas diferentes que es la literal la espiritual y la simbólica esta gente lo que pasa es que siempre quiere todo literal y por eso es que hace un momento mencioné un montón de de cosas porque por eso les digo todos los que creen que jehová es satanás se va a evidenciar rápido que no es así se va a evidenciar rápido que que no tienen la razón y a nosotros no nos cuesta nada demostrarlo porque nosotros no tenemos que quitarle a la biblia ni agregarle ni cambiarla ni modificarla por ejemplo si ahorita hablo de muchas cosas no sé cuánto tiempo me queda pastor un minuto si ahorita voy a hablar de quienes creen por ejemplo que jehová no es dios hay muchísimos aunque delante de todos nosotros no son ni una gota en medio del inmenso mar la verdad pero contando así literalmente son muchas personas que están como dice la palabra dios en timoteo engañando y siendo engañados están perdiendo a la gente la verdad entonces por eso es que nosotros estamos aquí para predicar la palabra de dios tal cual y como está escrita sin quitarle sin agregarle sin adulterarla sin modificarle manuel no sé si podemos tomar un par de minutos queremos despedirnos queremos despedirnos quiero agradecerle al pastor julio porque yo sé que él hace su mejor intento por poder tal vez responder a unas preguntas tan directas y tan contundentes tan precisas y quiero agradecerte manuel por por el espacio que nos ha cedido para poder compartir con todos nuestros amigos tanto tus suscriptores como los nuestros del canal rompiendo tinuelas por el cual también estamos retransmitiendo en vivo este este video queremos decirles amados hermanos que esto no es nada personal si en algún momento tal vez yo me exasperé y dije algo que los ofendió les ruego por favor y luego aquí público delante de todos los que nos están viendo y lo digo con mucha satisfacción les digo por favor perdónenme perdónenme porque yo sé que muy pronto va a llegar el momento y en el que vamos a estar unidos como un solo cuerpo en cristo ciertamente hoy hay muchas discrepancias que nos hacen estar un poco alejados e indiferentes pero yo creo que todo eso va a ser disuelto por por la misma gracia y la verdad del conocimiento de cristo les mando un fuerte abrazo muy sincero muy afectivo y espero que muy pronto podamos compartir una vez más un tiempo para bendecir a todas las personas que nos están escuchando pues por favor despedite con unas palabras ahí con los hermanos sí así es gracias por habernos sintonizado por sus mensajes por todo lo con las expresiones gracias por estar con nosotros y gracias a Manuel Pastor Julio por habernos atendido y pues un fuerte abrazo para ustedes para el público y hasta una próxima bueno quería como ellos comenzaron me tocaba a mí responder pero hoy no quisieron argumentar más obviamente habíamos dicho hora y media pero me tocaba a mí responder porque como ellos comenzaron a mí me tocaba cerrar pero bueno aparentemente pues se acabó el asunto justamente cuando iba a responder yo acerca de los niños y todo eso pero si me da el tiempo yo respondo si quiere me tomo entonces cinco minutos rápidamente y respondo rápido lo más rápido que puedo este bueno en cuanto a a comer los niños como dice Jeremías 19 9 y creo que era otro versículo otro capítulo más o libre de la vida creo que es Ezequiel si no me equivoco lo que estos lo que nuestros amigos no entienden es que Dios los estaba entregando esta gente y es por eso que nosotros tiene que entender el contexto bíblico esta gente ya ofrecían sus hijos a Molok estos ya ofrecían sus hijos a Molok eso es lo que ustedes no entienden ya ofrecían sus hijos al diablo a Molok a Baal entonces Dios les dice esto será aún mayor castigo sobre ustedes y les haré ya que ustedes persisten en su pecado en ofrecer sus hijos a Molok y les haré ahora dice pero que culpa tiene un niño inocente mi amigo Tony usted cree que los niños son de Dios ¿sí o no? sí los niños son de Dios y dice la Biblia que de ellos es el reino de los cielos entonces para el señor es mejor mucho mejor que ese niño vaya al reino de los cielos y no se pierda en esta tierra que déjalo nacer usted no entiende eso a usted lo dejó nacer y mire cómo está mire cómo está va afirmando contra su nombre mire cómo está entonces usted tiene que pues obviamente usted no va a entender porque usted no puede entender la mente del señor ni yo tampoco ¿verdad? hacemos lo mejor que puedo interpretando los textos correctamente según su contexto no se puede secar un contexto sino más mire Dios le mandó a matar a sus propios niños y comerse no era parte del castigo algo que ellos ya estaban haciendo ellos ya estaban haciendo esto se los ofrecía a Moloch que se los comían ellos ya estaban haciendo Dios nunca los mandó a hacerlo es más el Levítico habla de muchas leyes y Dios les dijo específicamente que no hicieran eso que no le ofrecían a Moloch que no comieran carne humana que no entonces ya Dios les había dicho esto desde el principio pero ellos se revelaron ¿y qué hicieron? fueron a entre Moloch y empezaron a ofrecerle sus hijos a Moloch eso es lo que ustedes no entienden todo el contexto de la Biblia se tiene que mire los versículos se tienen que contextualizar ahora termino con esto dice dicen ellos de que un día llegaremos a la unidad no yo nunca puedo llegar a la unidad de esta doctrina y unirme con esta doctrina cuando Jesús dice y vuelvo al primer texto que citamos en Juan 8 54 que el Dios que ellos llamaban Dios es su propio padre entonces yo no puedo decir decir Jehová Satanás es más cuando en Job dice que Jehová habló con Satanás y en Zacarías Jehová dice Jehová te ha reprendido Satanás entonces ¿cómo es que Jehová es Satanás y vemos a Jehová reprendiendo a Satanás y vemos a Jehová hablando con Satanás y después vemos al Señor diciendo que el Dios de ustedes a quien vosotros llamáis Dios quien era Jehová es mi padre entonces eso no lo pudieron contestar más bien brincaron otro tema porque no se pudo contestar pero bueno lo que sí quiero decir ya ya quitando esto quitando lo que he argumentado y todo eso es que ustedes pueden sentarse analizar los argumentos ¿verdad? y usted va a analizar quién se sujetó al contexto de la Biblia usted no puede solo agarrar una oración de un libro y leerlo y decir esto significa esto sin leer todo el capítulo sin leer todo el libro sin leer toda la Biblia porque si no llega a interpretaciones erradas entonces usted tiene que sentarse usted como el que está viendo 63 personas que están viendo usted va a sentarse escuchar esto leer y mirar el contexto mirar el contexto qué es lo que se está hablando por qué dice esto eso es lo que hace un buen lector un buen lector hace eso por eso Jesucristo decía escudriñar las sagradas escrituras porque vosotros parece que en ella encontraréis la vida eterna entonces eso es lo que usted tiene que hacer no sacar los textos fuera de su contexto rompiendo tinieblas gracias por aceptar la invitación este verdaderamente mi deseo es que ustedes salgan de esta herejía esta mentira eso es mi deseo verdad pero eso solo Dios se lo puede conceder si es que Dios desea tener misericordia de ustedes como le dijo Pedro aquel brujo si Dios permite y Dios quiere tener misericordia de ti pues está bien y si no pues que se puede hacer yo no soy más misericordioso que Dios y Dios va a poner en orden las cosas cualquiera que ablacenme contra su espíritu no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero entonces gracias pastor Julio gracias por apoyarme en este debate y hasta ahí termina mi tiempo que se lo bendiga y se lo guarde y primeramente Dios si Dios permite lo tal gracias